Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? Con la presidenta. Si la presidenta lo único que hace es publicar en el diario oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la constitución. Y ahora es estos ocho ministros y ministras de la Corte y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la constitución. O sea, ¿cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte. A ver si las y los ocho ministros, que no pueden estar por encima del pueblo de México, deciden. Si votan todos a favor del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI. Ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Entonces, ¿esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional? Bueno, vamos a ver qué dicen los ocho. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo de México. Y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional son los ocho ministros y ministras.